Corre, 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 vamos a la casa de Andrea, entra, entra, no puedes, Andrea, corre, no tenemos, no, 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 no me lo puedo dejar de creer, calmo, calmo, calmo Y hola chicos, ¿qué estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Y diréis, Arta, ¿qué estás haciendo solo al lado de una piscina? Y es que no estoy solo y diréis, Arta, ¿con quién estás, con Jesucristo, con el demonio? No, estoy con el maldito Adrián, que está ahí abajo Hola Adrián, ¿qué tal estás, chaval? Que estabas aquí tomando el sol ¿Te gusta el sol o qué? Sí, ¿te gusta el maldito sol? Pues a mí me gusta, que estáis del maldito revés Adrián, eres como un maldito cohete que va hacia Marte Pero bueno, Adrián, tantas risas, tantas risas Pero lo que tú no sabes, es que hoy sabes a quién más se conoce, a un maldito calvo ¿Quieres guerra contra un calvo? ¿Sí? ¿Guerra contra un calvo? Vale, pues Adrián, yo no veo claro que tú le vayas a reventar al calvo ¿Vale? Porque el calvo es muy calvo, ¿eh? Y no tiene ningún pelo de tonto, ¿eh? No, quiero ser fértil Tú, Adrián, tienes mucho pelo ¿Le damos un poco de pelo al calvo? No ¿No quieres compartir tu pelo? No No, porque tú tienes el pelo más fachero de toda España, ¿eh? Pues bueno, Adrián, ¿vamos a conocerlo? Vamos Vale, Adrián, va a ser la primera vez que toques la caseta del calvo Toca, 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 tú toca esto ¡Uh! Muy calvo, ¿eh? Es muy calvo Entonces, ahora con mucho cuidado porque nadie ha entrado a esa caseta No sabemos lo que hay dentro de esa caseta, ¿vale, Adrián? Hay cosas peligrosas El calvo que come Ratones Efectivamente, come ratones y come serpientes Sí Así que es un poco peligroso Así que, Adrián, toca, toca la puerta Toca la puerta Fuerte, 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 hombre Fuerte, fuerte Dale, 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 dale ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Cómo que no quiere? Míralo Ha puesto el maldito ojo, Adrián Es el ojo del calvo Ponle tú también el ojo No quiero ¿No quieres? Que hay un gremlin ahí ¿Cómo que un gremlin? ¿Calvo? ¿Qué es eso? Si sales te lo puedo decir Mira tú, calvo Pues este ¿Quién es el niño? Es el pequeñajo Adrián ¿Vale? Es el Adrián Es el Adrián Si tiene más pelo que tú Vamos, Adrián Pégale Calvo, calvo, calvo Yo simplemente me estaba defendiendo ¿Cómo que te estabas defendiendo si lo querías coger en bravo? ¿Pues, eh, calvo? ¡Tengo pelo! Tiene más pelo que tú, eh, calvo Sí, seguro La verdad es que creemos que tiene bastante más pelo aquí, Adrián ¿Le regalamos un poco de pelo al calvo? No Sí, dame un poquito más No quiero ¿No quieres? No, dame un poquito ¡Adrián, ataca! Besa por él, besa por él Dale Uy, va, Uy, Adrián Besa por él, tú eres fuerte Quítame, quítame esto de aquí, por favor Quítame al niño ya Quítame al niño Venga, va, iros ya de aquí Tiros de mi jardín Vale, vale, calvo Vale, vale, calvo ¿Le has metido un hostiazo al calvo, Adrián? ¿Le has pegado fuerte, eh? Iros ya, por favor Quítame al bicho ese De aquí Bueno, es peor que una serpiente Pues nada, Adrián Eh, hay que irse porque le has metido un puñetazo al calvo Que se ha cabreado contigo Estás fuerte, Adrián Así que, Adrián Voy a ir a hablar con el calvo a solas Pero tú quédate aquí, ¿vale? ¿Sí? Vale, precioso, vale Voy a hablar con el calvo porque, madre mía Se ha cabreado bastante con Adrián Porque es que le ha metido un puñetazo espectacular Y creo que es por eso que se ha cabreado Eh, calvo Voy a salir un segundo Que tenemos que hablar tú y yo A solas No está Adrián, ¿eh? No está Adrián Voy, voy Te iba a preguntar ¿Por qué te has cabreado tanto con Adrián, tío? No me gustan los niños Diendo que no te gusten los niños Pero... ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí era un niño muy pequeñito Se ha portado mal Si iba por mí Que quería... Era muy agresivo Era muy agresivo No quiero que vuelva a pisar el jardín No quiero verlo mal Vale, vale Pero yo te voy a decir una cosa Un segundo Vale, le voy a hacer una sorpresa al calvo Porque fuera hay un montonazo de niños Que quieren conocer al calvo Es que mirar esto Hola, chicos ¡Hola! ¡Anda! Hola ¡No! Hola, ¿qué tal? Hola, traemos unos regalos Y yo os vengo a preguntar ¿Queréis conocer al calvo? Sí, por favor Vale, ¿Queréis conocer al calvo? Pero yo os digo, ¿qué? No os dañé, ¿no? Mirad, porque puede morder, ¿eh? Puede venir con una rata Que nos muerda Vale, literal Es la primera vez que el calvo va a reaccionar a unos fans A ver cómo se lo toma Vale, me vuelvo a poner la camiseta y ya estamos aquí Vale, calvo Te voy a decir una cosa, ¿vale? Sé que no te gustan los niños Me lo has dicho hace dos minutos exactamente Pero por el de casa hay un montonazo de fans tuyos, calvo Que quieren una foto tuya Y una firma tuya y cosas así, ¿sabes? ¿Qué qué? Que bueno, que hay un montón de fans Esperándote de la puerta de la Máximo House ¿Qué es un fan? Pues fans Gente que le gusta que tú vivas en la baldita Máximo House Bueno, mis suscriptores Que han venido a conocerte, calvo ¿Pero por qué vienen? Pues no sé por qué vienen Pero que quieren conocerte, calvo Así que habrá que salir ¿A mí? Sí, a ti No sé yo, eh Claro, calvo Tú sales en los vídeos y todas esas cosas, ¿sabes? Yo les pego un bocado, eh Como se... No, hombre, no, no A los suscriptores no se les puede dar O sea, no se les puede comer, ¿vale? Vale, vale, vale Así que calvo Hace mucho calor Nos vamos a quitar la camiseta Y vamos hacia arriba Y chicos, antes de que el calvo reaccione A las suscriptoras que han venido Fijaros lo que tenemos Y es una nueva meta Fijaros que aquí tenemos a Disney España Tiene 2.650.000 suscriptores Y nosotros ahora mismo tenemos 2.232.000 Y todo el rato Bueno, acabo de restar uno Pero subamos, subamos Todo el rato estamos subando O sea, esto es gente que realmente se suscribe Mirar, mirar, mirar Que rápido más Así que suscribiros al canal Para superar a Disney España Y en cuanto lo superemos Que realmente es que nos queda Super, pero yo super poco 400.000 seguidores Que realmente Pues lo podemos conseguir en 2 meses El caso es que cuando superemos a Disney Les voy a enviar un correo Como una propuesta Para hacer un programa De la Maximo Squad en Disney O hacer algún tipo de colaboración con Disney Que yo creo que puede quedar Algo super, super, super chulo Por las dos partes Así que esa es nuestra meta Y si os suscribís ¡Saldrame en la pantalla de los suscriptores! ¡Aruela! ¡Puedeis a mil mil tocios! Se han suscrito Y acaban de salir De la maldita pantalla Así que si tú también quieres salir De la maldita pantalla Suscríbete al canal Vamos a superar a Disney También en Instagram Miros, Juanvi, Andreita Un saludo para vosotros Y en TikTok Consellejo, Escolero, Miramepo Y Torirmo Muchas gracias Y ahora sí que sí Vamos afuera Que el calvo estará flipando Vale, calvo Te voy a presentar A unas personas Que han venido a casa Vale, pero yo te digo Que tengas mucho cuidado con ellos ¡Ara, calvo! ¿Por qué gritan? No sé por qué gritan, calvo No lo entiendo No lo entiendo, pero... ¿Qué haces? ¡Uy! Toma, para ti ¿Cómo que para mí? ¡Oh, calvo! ¿Qué es esto? La primera vez que una fan te regala algo, calvo Es mi primer regalo ¡Ey, calvo! Sí Seguro que es algo de enseñar la caseta Es que todo el mundo me dice lo mismo A ver Para ti Ojo También está de Max ¿Cómo que para ti? Ojo, vale Al cogerlo Lo aguanto, lo aguanto Y de Max también hay A ver, a ver Déjame leerlo Pero háblame Así, hombre A ver ¿A ver cómo me lo ha puesto? Arca, eres un chico de TikTok No soy de TikTok Soy de YouTube Por tanto, eso yo no soy TikToker Todavía no he caído ahí Yo sí Calvo es TikToker Es muy amable, graciosa Y muy divertido Es un amigo de Nacar y Nadia ¿Por qué? ¿Te estás grabando para YouTube? Literalmente es la primera vez Que el calvo se alasa Sí, la verdad que... Antes me ha preguntado al calvo ¿Qué son fans? ¿Por qué vienen a casa? Y si os podía comer No, gracias No, gracias ¿Os puede comer el calvo? No, no No, no sé Una conmocionada Es que estaban en venida ¿Sí? Calvo ¿Estás emocionado? Sí, la verdad que estoy flipando Para Nadia, a ver Dame el de Nadia Dame el de Nadia Dame el de Nadia A ver De la chica que le gusta a Arta ¿Cómo que a la chica que le gusta a Arta? Ahí digo La amiga de Arta La amiga de Arta Ahí, ahí, ahí Vosotros creéis Uy, les cae muy bien Nadia, eh Les cae muy bien Nadia Porque es la que más han escrito, eh Es la que más han escrito vosotras ¿Veis que yo pego con Nadia? Sí, mucho, mucho Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Si yo le pido salir a Nadia ¿No? Sí, sí, sí 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 Vale Es la primera vez que el calvo reacciona a unos fans Y ha reaccionado bastante bien Porque no se las ha comido bien Bravo el calvo Pero a ver, calvo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás saltando con un tenista? ¿Por qué estás bailando a la marimonera? Te ha gustado mi marimonera, eh La marimonera Te ha gustado, te ha gustado No sé Estoy flipando, o sea Es que ha sido espectacular No, nunca me había sentido así En plan, ha sido una sensación muy rara ¿Te gusta que hayan venido chicos a darte regalos Para así decirlo por primera vez? A ver, me sabe mal por los chicos que dan regalos Y yo no les doy nada Pero sí, a ver Es guay, es guay Vale, calvo ¿Te ha gustado, no? Sí, yo pensaba que, no sé Los vídeos no los veía tanta gente Pero parece que... No, 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 vamos Tenemos aquí a la Máximo Squad Super, pero que super, 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 super Siembra ahí, super activa El caso calvo Después de conocer a los primeros fans Es una palabra extraña, fans Sí, fans O sea, puedes decir, calvo, que tú tienes fans Tengo fans Tienes fans Tengo fans Fans, 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 fans De hecho, fan del calvo Te voy a proponer una cosa super mega tocha Es día 8 de junio y 9 de junio Tenemos la firma de los libros ¿Firmas libros? Sí, yo tengo un libro, calvo No, ya, el libro me lo he leído yo Porque topo uno en Amazon Pero escúchame ¿Te hacen firmarlos? Sí, literalmente vamos a ir a Madrid A hacer una quedada el día 8 En el centro comercial La Baguada En el FNAC Para firmar absolutamente todos los libros Es que esa es la primera quedada Pero madridista está lejos, ¿no? Sí, pero no pasa nada ¿Y cómo vas a ir a Madrid? ¿Volando? No, en ave ¿Ave? Sí, en plan un tren Como un pájaro, súper rápido ¿Un ave no es un pájaro? Sí, pero bueno, se llama así el tren, calvo Ah, muy bien, muy bien Pues espero que vaya bien, ¿no? Bueno Y también el día 9 de junio El jueves Tenemos otra a las 6 de la tarde En la Carpa Pino En el Retiro de Madrid En la Feria de los Libros Que ahí 100% Se va a liar pardísima Espero que estéis por ahí Que la leamos súper, pero que súper parda Pero bueno, calvo Te iba a decir ¿Quieres venirte con nosotros? ¿Qué? Si quieres venirte a Madrid con nosotros ¿A Madrid? Sí Yo Sí Entonces me llevo la caseta, ¿no? ¿Cómo te vas a llevar la caseta, calvo? A Madrid Pues la cojo y la llevo a Madrid ¿Cómo la vas a llevar a Madrid? A la mochila ¿Cómo te va a caer la caseta? Está en cera y en el ave, calvo ¿Quieres verlo? No Vale No quiero verlo porque no te puedes llevar toda la caseta, calvo ¿Cómo, cómo? Repíteme otra vez porque no Calvo Es muy fácil Aquí está el libro Y básicamente nosotros vamos a hacer una quedada con los de la Máximo Squad Para firmar libros, calvo ¿Libros? Sí, libros Ah, entonces abrirás aquí Sí, abriré aquí, cogeré un boli y haré Para JoanAntoni 44 Muy bien, vale ¿Quieres venir o no? A ver, la verdad que salir de la caseta me da un poco de miedo Pero si me lo pides No te preocupes, no te preocupes, calvo Te pondremos una vez Iremos a un maldito hotel A un hotel Tía, a un hotel ¿Has estado alguna vez en un hotel? No, hace tiempo que no estoy en un hotel, la verdad Bueno, esto es como mi hotel Tía, la verdad, pero este hotel es un poco feo, eh Bueno, no lo sabes por dentro Todavía no lo sé por dentro Pero bueno, calvo ¿Vas a venir, sí o no? Sí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, calvo! A firmar Tendrás que hacerte una firma, eh, calvo Sí, la verdad que tengo que practicar Pero bueno, muy bien, calvo Me gusta Quédate en ese libro Puedes practicar un montón Sí, en todas las páginas que tú quieras A lo mejor lo regalo yo Después de firmarlo 700.000 veces por todos lados Sí, por ahí, por allá Por ahí Sí, sí, sí Vamos a regalar incluso un libro especial, ¿vale, calvo? Sí Pero bueno, adiós Vale, chao Ahora nos vemos porque tengo que hablar contigo de una cosa, ¿vale? Vale Venga, adiós Perfecto, perfecto y perfecto El calvo va a venir a la maldita firma del libro ¡Sí, señor! Te comento el maldito tema del calvo, ¿vale? El calvo está súper mega ultra cabreado contigo Porque básicamente, pues, le has pegado y tal, ¿vale? Pero que no pasa nada porque ya lo he solucionado yo Vale, precioso ¡Qué precioso! Sí Vale, el caso es que, Adrián, tenemos ahora mismo una duda a todos Y es que, básicamente, Adrián, nosotros no tenemos ni idea de lo que hay en la caseta del calvo Porque nadie ha entrado ¡No! No ha entrado nadie Entonces nadie sabe lo que hay dentro de la caseta del calvo Dicen que tiene como tres o cuatro pisos Que tiene una escalera hacia abajo O sea, hay un montonazo de rumores, Adrián Así que tú, como eres así tan pequeño y tan matón O sea, si se te acerca el calvo seguro que no te va a hacer nada, ¿vale? ¿Qué? No te va a hacer nada Y si no, le pegas así Demuestra cómo lo pegas, Adrián Como Chul Lo vas a destrozar Y si no, te escapas, ¿vale? Entonces, el plan va a ser el siguiente Yo y Nacar, que está ahora mismo grabando Vamos a distraer al calvo Y tú vas a ir corriendo a la caseta del calvo Y te vas a meter dentro, ¿vale? Sí ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí Y después vas a salir Y te vas a salir corriendo hacia la comuna, ¿vale? Sí Ahí nos encontraremos Y en la comuna nos contarás absolutamente todo lo que hay dentro, ¿vale? Sí, Adrián Pues vamos a levantarnos ¡Claro que sí, chaval! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos a motivarnos, ¿sí? ¡No! ¡Ya! ¡Vamos a la maldita caseta del maldito calvo, eh, Adrián! ¡Vamos a la caseta! ¡No, vamos a la caseta, eh! ¡Sí! ¡Vamos a la caseta! ¡Pues vamos! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú nos vas a decir lo que hay dentro de la caseta! ¿Que sí, Adrián? ¡Sí! Y no vas a dejar ni un pelo en esa caseta, porque el calvo no se merece tu pelo, ¿a que no? ¡No! ¡Vamos para allí! ¡Adrián! ¿Dónde está la caseta? ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí está la caseta! ¡El calvo es guapo! ¡No! ¡El calvo es feo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te van a ponerle este! ¡Pum! ¿Eso a qué le vas a hacer? ¡Al calvo! ¡Al calvo! A ver qué le vas a hacer al calvo. ¡Pum! Y lo vas a matar, ¿no? ¡Sí! Ahora va a salir el calvo por la caseta, entonces nosotros, Joina, que lo vamos a traer justamente aquí, vamos a decirle que hay algo en los columpios, ¿vale? ¡Sí! Tú vas a entrar justamente en la puerta corriendo, ¿vale? Entras, miras lo que hay y después te sales ¿Sí? Sí, Adrián, plan maestra plan de los dos. Tú y yo somos un maldito equipo, ¿sí? ¿Tú vives al máximo? ¡Sí! Tim, viva al máximo. ¡Viva al máximo! ¿Cómo? ¡Viva al máximo! ¡Al máximo house! ¡A ver, di otra, eh! ¡Al máximo house! ¡La máximo house! Vale, pues vamos, Adrián. ¡Qué bonito día, la verdad! Para molestar al calvo. ¡Sí! ¡Calvo! 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 ¡Ya está aquí, Adrián, el pesado otra vez! Sí, aquí está el pesado, ¿vale? Vale, vale, tranquilo, Adrián, tranquilo, Adrián, tranquilo, Adrián, ¿vale? Calvo, es que, ¿sabes? Como este es tu patio, pues te íbamos a enseñar una... ¿Qué os he dicho de traer al niño aquí? Pues es que ha pasado una cosa con Adrián en los colombios, entonces queremos que la veas. A ver, ¿qué ha pasado? Es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Molestándome a mí todo el rato. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? A ver con los colombios. Están perfectos. No, mira, ahí detrás, mira, ahí detrás. ¿Qué hay detrás? No hay nada. No sé, es que... ¿Pero qué es? ¡Cuadro, cuadro, 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 cuadro! ¡Vamos a la casa, Adrián! ¡Entra, entra! ¡No puedes, Adrián! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo? ¿Qué? ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo dejar de creer! ¡Ramilco, ¿dónde está? ¡Está pasando! ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí? ¡Calvo! 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 ¡Ah! ¡Adrián! ¡Ah! ¡Adrián! 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 ¿Adrián como que no responde? ¿Calvo? 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 ¿Adrián? ¿Hola? ¿Hola? ¿Calvo, Adrián? ¿Ello? Pues no responde a nadie. ¡Calvo! ¿Qué? Pero eso es mal, joder. Eh, ¿puedes sacar a Adrián? ¿Qué haces, Calvo? ¿Qué haces, Calvo? ¿Qué? ¿Dónde está Adrián? ¿Quién? ¿Adrián? ¿Quién? ¿Adrián? ¿Quién? ¿Adrián? ¿Qué? ¿Adrián? ¿Qué? ¿Adrián? ¿Qué? ¿Adrián? ¿Adrián? ¿No existe? ¿No sé qué? ¿Quién está hablando? ¿Cómo no va a existir, Calvo? ¿No existe nadie? ¿Cómo no va a existir? ¿Pero quién es? Es que no sé qué estás diciendo. No, no, no. ¿Adrián, ¿estás bien? ¿Hola? No hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie, Calvo? Es que no sé de quién me estás hablando, es que... Calvo, yo no me quiero pelar contigo, me estás empujando demasiado, ¿vale? Quiero que saques a Adrián ahora mismo. Ya, ya. ¿Qué? No sé qué eres. ¿Serio? No, 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 no. ¡Adrián! 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 Es que no me responde nadie. ¿Dónde lo has metido? Yo no metido a nadie en ningún lado. Vale, Calvo, mira. Vamos a llegar a un pacto amistoso, Calvo. Bueno. Calvo, o sacas a Adrián de ahí o te quemo la casa. ¿Pero quién es Adrián? ¡Adrián, el niño! ¿Qué te crees que soy tonto? Yo no he cogido a ningún niño. ¿Qué? ¿Te escapan las ideas? A ver, a ver, a ver, estamos aquí un poquito... No, 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 me bajas el dedo, eh. Calmate. No, no, saca a Adrián de ahí. ¿Sabes lo importante que es Adrián? Saca a Adrián a su niño pequeño. A ver, yo estaba tranquilamente en mi caseta. Me habéis venido a molestar y me habéis dicho que había no sé qué por allí, en los columpios. Yo he salido y me habéis engañado y se ha metido alguien que yo no sé quién es. Yo no conozco a esa persona. A ver, Calvo, Calvo. No, 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 no. ¿Y saca a la persona? No, pues se ha metido él. Es que no sé ni dónde está porque a lo mejor se ha perdido por ahí. ¿Cómo se va a perder por la caseta, Calvo? Bueno, puede ser. Vale, Calvo, ¿qué quieres al cambio? Lo que yo quiera puedo pedir. Dentro de lo razonable. El otro día estaba paseando por aquí y pues abrí un armario y vi que había pues fuegos artificiales. No me lo puedo creer. ¿Has entrado a mi maldita habitación? No, no, no. Solo abrí el armario. Calvo, ¿qué te dijimos? Calvo, ¿qué te dijimos? Vale, vale, lo siento, lo siento. No, lo siento no. ¿Qué quieres, habla ya? La curiosidad me mata. Sí, la curiosidad te va a matar otra cosa. Bueno, pues he visto... Había uno así grande, 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 un petardo así. Sí, ese petardo no lo hemos usado ni nosotros. Efectivamente, eso es de la otra casa y no lo hemos utilizado nunca. Así que, Calvo, no te vamos a dar ese petardo ni de coña. Bueno, pues Adrián se tendrá que quedar con mi amigo. Hacemos una casa. Bueno, mira, vamos a hablarlo. Ah, y también había unos términos porque estaba muy guay. Una cajita así chiquitita. Bueno, a esos aún te los podemos dar. No, no, quiero los dos, si no, no hay que trato. Y encima quiero la que estaba precintada, que no falta ni uno. Ah, es que hay dos cajas. Te hecha, te hecha. Cogí uno de prueba. Joder, tío. Madre mía, que ahora el Calvo tiene un maldito petardo. A ver, Nacar, ¿qué hacemos? Porque es que los terminator, vale, pero es que los grandes, tío... Yo se lo daría, yo sinceramente cogería y se lo daría. Pero hay que pensárselo bien porque imagínate que tiene el petardo contra nuestra casa. Es más importante, Adrián, que nuestra casa y el petardo. Así que, vamos allá. Vale, Calvo. Llegamos a un pacto, ¿vale? Pacto, pacto. Me trato, perfecto. Pactamos, así que... Nacar, vámonos. Vámonos, en serio. Vámonos porque este es... Realmente, realmente es que es un maldito piradón. Buah. Es que para darle este maldito petardo, que ni siquiera nosotros lo hemos utilizado ni de la Five House... No, no, imposible. Eso no se le puede dar al Calvo. Yo le daría algo más flojito. A ver, está pidiendo estos que son los Titan, que ni siquiera es que nosotros los hemos utilizado. Esto es enorme, tío. Mirad cómo es este petardo, es como mi cabeza, tío. Es auténticamente gigantesco. Y después dice que quiere unos terminators enteros, pero la caja que no está abierta. O sea, que quiere esta, o sea, la nueva. Bueno. Bueno, los terminators se los podemos dar. Sí, yo le daría los terminators. Vale. ¿Pero qué va a hacer con ellos? Pues la verdad es que no lo sé, pero los terminators de momento los dejo ahí, porque se los vamos a dar. Pero, bro, esto es una semejante locura. Es que mirar esto, tío. A lo mejor no lo usa, se lo guarda. Pero a ver, ¿cómo se lo va a guardar, tío? O se lo podemos dar con la condición de que no lo puede explotar antes que nosotros. Sí, pero me estás diciendo que el calvo no va a explotar cuando tiene un maldito petardo gigante. ¿En serio? Pero es que si no, no vamos a conseguir lo que queremos. Sí, queremos a Adrià, que salga Adrià de la maldita caseta. Por eso, por eso, pues si la manera es dándole esto, pues habrá que dárselo. Bueno, pues vamos a la caseta del calvo. Vamos a darle eso y eso. Y a ver si nos devuelve a Adrià. Vamos a darle esto al calvo, a ver si acepta sacar a Adrià. Yo creo que sí, ¿no? Eh, calvo. Calvo, te hemos traído lo que tú has pedido. Calvo, mira qué cohete. Es más grande que tu cabeza. Sí, literalmente es más grande que tu cabeza. ¿Puedo ir para hablar con nosotros o qué? Puedo, puedo. Aléjate. Vale, me dejo. A ver, calvo, te hemos traído lo que nos has pedido, ¿vale? Como pase algo en nuestra casa, calvo, te juro que te quemamos la caseta entera. Vale, vale, lo entiendo. Parece justo. ¿Dónde está Adrià? Saca a Adrià y después te damos los cohetes. Esto no funciona así. ¿Por qué no he escuchado ya? No, no, esto va de la siguiente forma. Yo tengo el objeto más apreciado, que es a Adrià. Sí. Entonces tú me tienes que dar las cosas para que yo te dé tu objeto apreciado. Bueno, Anacad, dale, dale eso. Damelo. Vale, y eso, vale. Dame. O me lo das o me lo cargo, ¿eh? Entonces, ahora mismo sácanos a Adrià, ¿vale? Vale, un segundito. Y Analo. ¿Calvo? ¡Calvo! ¡No! No me lo puedo llegar a creer. Calvo, saca Adrià. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer. Calvo, eres un calvo. Calvo, eres un cerdo. ¡Calvo! Alejaos de la puerta, eh. ¡Calvo! Pego un cohetazo, eh. Alejaos de la puerta. Vale, tranqui, que no tiene mechero. ¿Que no tengo qué? ¿No tienes mechero? No me lo puedo llegar a creer. Nacar tiene puto mechero. Calvo, como tires algo, lo juro que reviento la caseta, eh. Y no tengo ningún problema en reventarla, Calvo. ¡No tengo ningún problema! ¡Adrià! ¡Tranquilo! A Adrià se lo está pasando bien conmigo. ¿Dónde está Adrià? Es que no lo escucho. Pero es que la caseta del Calvo es muy rara. ¡Prua! 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 Acabo de retumbar absolutamente todo. Es que ahí hay montañas. Dios, pero... Calvo, tío. ¡Calvo! ¡Calvo, ya, eh! Vamos. La cara, tenemos que ir para allá. Voy a por Adrià. Voy a por Adrià. No, es que va... Sí, sí, está sacando otro. No, no, no. Está sacando otro. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse, bro. Hay que irse, hay que irse. Dios. ¡Chaval! Si es que han salido volando hasta los pájaros. Vale, escúchame. Esto es un maldito piradón. Yo lo que haría es, como Adrià es el hermano de Ari, y Ari todavía no ha visto a Adrià, lo que vamos a hacer es, no hay nada más peligroso en la vida que una maldita hermana agresiva. Vamos a coger a Ari. Vamos a acabar el vlog por aquí. En el siguiente vídeo vamos a poner cómo Ari literalmente reacciona a que el calvo tiene secuestrado a Adrià en la caseta. Cómo lo rescata. Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog, que ha sido una auténtica locura. Yo he sido harta en las redes de todo el mundo, lo vais a tener ahí abajo. Y vive al máximo.